En el Grupo Sanitario Rivera estamos muy orgullosos de ser finalistas en dos categorías y ganadores en una de los premios corresponsables. La iniciativa que ha resultado premiada es nuestro programa de humanización en la atención sanitaria y en concreto nuestro plan de acompañamiento de mascotas a los pacientes hospitalizados. Este reconocimiento nos impulsa para seguir trabajando y desarrollando nuestro modelo de salud responsable para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Muchas gracias.